amigos buenas tardes buenos días en la oportunidad de hoy he querido hacer este vídeo en homenaje a esos deportivos japoneses que son un poco desconocidos como por ejemplo el mx6 el mitsubishi 3000 pero todos conocemos muy bien que los vehículos japoneses deportivos son muy reconocidos en todo el mundo en especial por ejemplo los nissan skyline gtr 34 el toyota supra son muy conocidos pero hay otros vehículos de la jm que son un poco desconocidos y son grandes deportivos realmente entonces quiero en el día de hoy dedicarme a nombrarlos un poco a compartirlos con ustedes este es el primero bueno este es el mitsubishi 3000 gt yo pienso que este es el vehículo más conocido de esta lista no es tan poderoso digámoslo así como el como el nissan skyline como el toyota sufra pero realmente es un vehículo que va mucho la vanguardia futurista para su época bueno pensaría yo que este vehículo debería tener un poquito más de reconocimiento en cuanto a las personas que les gustan los deportivos japoneses pero no tiene tanta tanta relevancia aunque es un vehículo como acabo de decir para para la época es muy adelantado muy vanguardista en cuanto a la tecnología que él lleva tiene un motor de 3600 centímetros cúbicos p6 de 24 válvulas además de que era un vehículo con suspensión adaptativa y con un un sistema de escape controlado electrónicamente pensaría yo en mi opinión que es el deportivo de esa época más adelantado bueno y es que es más uno se pone a ver ahora y ni siquiera el nissan gtr tiene cuatro ruedas directrices hoy voy por hoy no a esta época tiene un alerón que es escualizable es movible después de los 80 kilómetros por hora muy curioso ese alerón escualizable 15 grados después de los 80 kilómetros por hora en la verdad una verdadera una verdadera novedad y las mariposas de escape del de los de los de los exhaustos pues controlada por por medio electrónico la verdad el equipo que tenía este que este automóvil hacía que empezara en 1720 kilos era súper pesado pero sin embargo no dejaba de hacer el 0 a 100 en menos de 6 segundos más o menos si superaba los 250 kilómetros por hora definitivamente un gran auto un gran vehículo bueno venimos ahora con el subaru sbx aquí tenemos un subaru también deportivo japonés nació en pleno apogeo de los deportivos japoneses bueno acá subaru con este gran cupé se se fue a la vanguardia para conquistar el mercado americano definitivamente un gran deportivo de para su época donde el confort y sobre todo la seguridad iban a la vanguardia en una clara evolución y lo digo porque es muy claro ver que que esta es una una evolución del subaru xd realmente aquí subaru demostró de lo que era capaz en cuanto a la construcción de deportivos algo caro el vehículo pero realmente con unas prestaciones excelentes una línea de corte muy hermosas muy bonitas pero en cuanto a su mecánica la caja de cambio fue un dolor de cabeza para los dueños de estos vehículos en cuanto al motor teníamos aquí un motor de 6 cilindros y 24 válvulas con admisión variable y 3.3 litros de poder un gran motor pero definitivamente terminó siendo la caja de cambio es un problema porque se recalentaba mucho bueno pasamos aquí vemos a un mazda mx 5 y pues todo el mundo conoce el mazda mx 5 el mazda miata pero bueno cuando pasamos al mx 6 decimos dónde está el de nosotros realmente pues lo colocó acá porque es el carro que todos nosotros la mayoría tenemos un gran vehículo japonés de ya saben que tiene versiones de 2.2 centímetros cúbicos inyectado en otros países en colombia carburado 2000 centímetros cúbicos en otro carburador de doble venturi 8 válvulas 12 válvulas en otras partes turbo cargado intercooler etcétera etcétera definitivamente este vehículo fue presentado dos años antes que el mazda miata y realmente es un un gran deportivo un vehículo que bueno aquí mismo en el canal hay un análisis de este vehículo más a fondo pues ya sabemos que este vehículo en otros países se se comercializó como mazda 626 mazda capela más dame x6 pero con muchas variantes muchas variantes ahí vemos uno con el interior rojo bovino tinto tablero análogo etcétera etcétera ya este vehículo definitivamente tenía que ponerlo yo acá junto a los otros porque no hay porque realmente es un gran gran deportivo sabemos que en eeuu este vehículo ingreso con cinco estrellas de seguridad y pues realmente con la variante de 4 ws de dirección en las ruedas traseras definitivamente un gran deportivo con las aristas afiladas que hace 30 años era muy de moda así como el nissan skyline gtr y aquí estamos viendo por la segunda generación del más de mx6 que ya aún no tiene aristas afiladas es un poco más redondo y con un diseño un poco más futurista continuaron pues en este vehículo los los 104 ws y un motor b6 de 2.5 litros y 160 caballos de fuerza comparado con otros deportivos pues estaba más un poco más abajo en cuanto al rango de poder bueno aquí vemos el suzuki capuchino esto es un vehículo muy pequeño un vehículo muy curioso realmente suzuki aquí quiso hacer algo muy parecido a lo del mazda miata pero un carro digamos lo digo yo no para para mujeres como para para personas pequeñas pero aquí está el suzuki capuchino con unas un diseño muy curioso unas prestaciones muy buenas entonces un vehículo biplaza o sea roster descapotable pequeño bastante asequible al bolsillo y pues eso no lo hace muy similar al mazda mx5 pero pues si me lo pregunté personalmente me quedo con el mx5 porque el mx5 tiene como un poco más de d de corte deportivo aquí vemos el motor un motor de tres cilindros este vehículo mide tres metros más o menos y tiene tracción trasera realmente un motor de 660 centímetros cúbicos algo así como un carrito de golf más o menos y pues realmente era un vehículo de 60 o algo más de caballos de fuerza y pues realmente para mover un vehículo de eso que solamente pesaba 600 kilos pues realmente pues no hay mucho bueno aquí tenemos el tenemos aquí el mitsubishi starion un gran deportivo de los años 80 competidor gran competidor del nissan skyland y el mazda rx 7 realmente unos grandes años para los deportivos japoneses en los años 80 bueno este fue un vehículo que tuvo muchas muchas mucho diseño futurista realmente era un vehículo pues con tracción trasera también tenía un sistema de inyección uno de los primeros con inyección electrónica y turbo cargados este vehículo era turbo cargado el fue un vehículo que se vendió pues con dos tipos de caja de una caja automática de cuatro velocidades y una caja mecánica de cinco velocidades realmente pues para un vehículo de estos la gente lo prefería era con la gente tuvo más tendencia a comprar el vehículo con caja mecánica porque la caja automática no era muy deportiva que digamos y en cuanto a motores salió con dos versiones de motor la primera opción era un motor cuatro en línea de dos mil centímetros cúbicos y un motor o del otro era el mismo cuatro en línea pero de 2.6 litros y pues con este último desarrollaba más o menos 200 caballos de fuerza en suspensión independiente en las cuatro ruedas y una novedad también para la época frenos a veces pero solamente en la parte de atrás y pues entonces este vehículo este gran deportivo japonés tuvo también pues dos variantes de peso de 1200 kilos y 1300 entre 1200 kilos y 1320 kilos de peso aunque nuevamente volvemos a decir no competía con los deportivos de ahora bueno vemos ahí vimos anteriormente el mazda cosmo más clásico y aquí estamos viendo el deportivo de los 80 del mazda e unos cosmo otro deportivo de mazda con unas un diseño deportivo bastante suave bastante elegante pues acabamos de ver que es realmente un concepto del mazda mx3 realmente un vehículo con un motor muy muy bueno muy poderoso realmente un vehículo fuerte su motor pues éste tenía un motor doble turbo sbr o también podía tener un motor motor muy aclamado rotativo en que el de tres rotores el famoso motor rotativo este vehículo se empezó a construir a partir del año 1990 bueno este vehículo para mazda realmente fue un gran vehículo a la vanguardia en la tecnología porque fue de los primeros que tuvo como novedad su propio gps increíble con pantalla táctil no muy avanzado para su época podía usted controlar el mapa gps y el radio una pantalla táctil imagínense en esa época pero realmente costaba demasiado era un vehículo supremamente caro pues por todo lo que lo que él tenía pero realmente no dejaba de ser un vehículo supremamente lujoso supremamente poderoso y supremamente tecnológico para la época tenemos aquí el toyota celica este es otro vehículo que me me gusta a mí es uno de mis vehículos después del mazda es uno de mis vehículos favoritos bueno este toyota celica que vemos acá es de quinta generación realmente la quinta generación fue pues del 1990 a 1993 este se dotó de un vehículo de un motor de ohs de 1.6 litros un gran deportivo realmente era un vehículo con un peso de 1213 kilogramos y también una versión más cara con un motor de 208 caballos de fuerza y con turboalimentación y creo que era el más potente hasta el momento hasta el momento de la quinta de la quinta generación bueno amigos les agradezco mucho un abrazo y bueno espero ya hacer una actualización de una reparación que tengo pendiente de mi carro entonces ahí estoy pendiente y con ustedes un abrazo amigos muchísimas gracias por compartir estos vehículos que nos entretienen mucho nos gustan mucho en los deportivos japoneses un abrazo muchas gracias